Con la humedad fresca propia del amanecer, la tierra saturada de las frecuentes lluvias, surco adentro, jóvenes estudiantes y trabajadores iniciaban este 10 de julio junto al primer secretario del partido y presidente de la república, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Una jornada productiva a la que se sumaron otros dirigentes del estado y el gobierno de la capital y que remarca la prioridad que tiene para el país la producción de alimentos. Luego del trabajo, llegó el momento para dialogar. Aquí el presidente compartió con los jóvenes sobre algunas urgencias como la necesidad de ahorrar para lograr un equilibrio energético, continuar trabajando juntos en la transformación de los barrios y en la producción para superar la actual situación de la economía. Nosotros tenemos plena confianza en nuestra humedad y lo hemos sentido y sentimos las muestras de apoyo todos los días desde que ustedes salen a combatir con nosotros en las redes sociales, apoyar los twitters de la manera original también que están presentes en el combate en las redes sociales y también las muestras que día a día vemos de decisión, de participación de ustedes, de propuestas y sobre todo con qué inteligencia ustedes están analizando los problemas actuales. Yo estoy convencido, como dije en una ocasión, creo que estoy en la última asamblea o en el último pleno, que aquí en Cuba y con ustedes sobre todo presentes, lo que amamos es el amor y lo que odiamos es el odio y por lo tanto con el odio no nos van a poder fracturar ni nos van a poder desunir y nosotros, con amor nos vamos a ir por encima de todo el odio que nos tratan de desunir. Díaz Canel subrayó que se trabaja en un programa para reforzar los valores culturales más autóctonos de la nación como antídoto ante la colonización y la evocación de discursos de odio. Para ello, aseguró el presidente, serán determinantes los criterios de los jóvenes, una práctica común en el ejercicio de gobierno al decir de este estudiante de la CUJAE. Bueno, ya he tenido la oportunidad de reunirme otras veces con el presidente, incluso en la misma universidad, porque el presidente visita la universidad a menudo. Siempre es un placer reunirse con el presidente, lo que nos dice, los consejos que nos da, siempre nos actualiza la situación del país, eso es importante porque aunque lo veamos en el noticiero diariamente, escucharlo de su boca siempre es una seguridad, es mucho mejor. No todos los presidentes del mundo comparten con su juventud, no todos los presidentes del mundo dialogan de esta manera tan cercana con su juventud. Y siempre que tengamos a nuestro presidente cerca, nos hace recordar siempre a nuestro comandante eterno, que siempre estaba al lado de la juventud, siempre estaba tratando de que la misma tomara el mando y tomara las fuerzas y las riendas de la revolución para poder desarrollar todo tipo de proyectos y todos los sueños que tengan como jóvenes. Es esa cercanía la que determina testimonios como este. Es la primera vez que lo veo, mi mamá incluso, ya compartí la foto que nos tiramos con él una selfie, mi mamá enseguida me comentó, lo lograste mi niña, porque yo siempre le dije que la primera vez que lo lograra ver en persona, yo me tenía que tirar una foto, porque yo me sentí orgullosa, uno lo ve como un gigante, pero verdaderamente es como nosotros, es un hombre de bien, un hombre trabajador y es como todas las personas. Al finalizar el encuentro, la prensa extranjera y nacional indagaron sobre las recientes medidas de los Estados Unidos y la construcción de un discurso errado sobre el 11 de julio. Al respecto, el mandatario aseguró que a pesar de lo doloroso de algunos hechos, no podemos olvidar que después de un año, Cuba sigue siendo un país de paz y que la tranquilidad es una garantía para construir el desarrollo. La revolución se está revolucionando siempre en el escenario en que nadie se tiene que revolucionar, que es el escenario de constante asedio económico, político, ideológico, mediático. Porque fíjense, en estos momentos no estamos hablando del bloqueo de los años 60, de los 70, de los 80, estamos hablando de un bloqueo totalmente recrudecido. Y yo estoy convencido que de esta situación compleja que tenemos hoy en lo económico y lo social, también vamos a salir. Y vamos a salir precisamente eso, revolucionando. Y vamos a salir adelante también, patentizando cada vez más ese concepto de resistencia creativa. El presidente afirmó una vez más que Cuba tiene que desarrollarse pese al bloqueo y que cualquier diálogo con los Estados Unidos debe partir de posiciones de respeto y de total reconocimiento a la soberanía de Cuba. Lissandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.